Con las horas del mar viviendo, voy a casar que nunca yo había soñado Ya que pasan muchos rayos dormidos, ahora quiero tu marido y tu marido Vuelvo con las lujas de los palos, voy a casar que nunca yo había soñado Ya que pasan muchos rayos dormidos, ahora quiero compartir con mis amigos Con las horas del mar viviendo, voy a casar que nunca yo había soñado Ya que pasan muchos rayos dormidos, ahora quiero compartir con mis amigos Vuelvo con las lujas de los palos, voy a casar que nunca yo había soñado Ya que pasan muchos rayos dormidos, ahora quiero compartir con mis amigos Vuelvo con las lujas de los palos, voy a casar que nunca yo había soñado Y sigue y sigue Primo, recordando nuestras semitas viejitos, queda bien bonito Pero antes, ahí bailando, el grito de las chicas guapas Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Porque abajo es incómodo Ok Primo y eso dice ¿Dónde? Para el taller en la esquina Aquí es También estoy hablando ¿De quién? Desde aquel mi vecino Ah ¿Dónde? Para el taller en la esquina Aquí es También estoy hablando ¿De quién? Desde aquel mi vecino Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita C bien No le quede decir ¡Balita, sabrosa! No Marcelete, bonita Ah Y ya que me chiviaba ¿Qué? Y me movía tu sequita ¿Qué? Yo le quería decir ¡Balita, sabrosa! No Marcelete, bonita Y él se me chillaba Y me movía su cosita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Yo le quería decir Sabrosa Hoy usted ve este buen patán Y él se me chillaba Y me movía su cosita Yo le quería decir Sabrosa Hoy usted ve este sabrosa Y él se me chillaba Y me movía su cosita Que bonita, que bonita Esa ni vecina, que bonita Que bonita, que bonita Esa ni vecina, que bonita Que bonita Esa ni vecina, que bonita Que bonita, que bonita Esa ni vecina Claro que sí, compadre Vamos a hablar de los segundos ayeres Su madre Y queremos que toda la gente lo bailen Chicos grandes Aquí se van a bailar todo un poquito Y así que queremos que igual Poco baile Y el tema de esta fiesta Que es para ustedes Aquí Para Santiago Que bonita, que bonita Con tu leque Que bonita Que bonita Y con tu leque Vamos a ver Ya muy viejitos Pero bien bonitos Vamos su padre Eso es para lengua larga ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!